buenos días familias bueno pues vamos a tramitar cosas en el hospital y qué pasa que son las 10 de la mañana no os penséis que es mucho más un aparcamiento acabo de encontrar uno y de chorra está lleno pero lleno es impresionante así que me da miedo entrar ya sabéis que soy un cagón con esto del kobe pero me voy a poner la mascarilla y vamos para adentro luego os cuento si hay tanta gente y hay uvioso pues sí que había gente sí sí que había pero bueno que como lo mío era rápido pues vámonos cuanto antes vamos a mercadona a vosotras os pasa que vais a un parque muy grande dais 40.000 vueltas y luego no sabéis dónde está el coche y pues así estoy yo bueno ya la he encontrado hoy no me he puesto muy nerviosa bueno aquí al día siguiente porque no fui a final al mercadona vamos a comprar comprar de prisa y corriendo para irme cuanto antes a hacer algo en casa así que al hipercord que tengo cupón de descuento voy a buscar agua agua sin gas de 2 litros me voy a llevar esta ayer la chiquita empezó a abrir abrir frigorífico le abro y dice no hay nada joder pues pronto empezamos a quejarse venga vamos a seguir comprando voy a comprar embutido ahora ya llevamos el carro lleno ya estoy en casa mirad la hora que es las 11.40 a la carrera tengo nada poco tiempo para hacer algo de la casa y hacer la comida yo no sé vosotras pero yo es que el mes de septiembre estoy todo el día a la carrera y no llego no llego así que a mi esto de las compras pero porque ya me habéis oído que es que no tenía nada pero en cuanto me asiente un poquito voy a hacer un pedido en el carrefour tranquilamente que me llegue a últimos que es lo que me va a durar es top y si llega bueno que me he gastado 63 con 63 joli que tino y tenía el cupón de 10 euros por la familia numerosa así que mira que lo enseño y os voy poniendo luego los precios vale bueno todo esto os lo voy enseñando ahora por partes vale he cogido 4 paquetes de de agua o sea 24 botellas de estas que habéis visto que eran las más baratas que había luego de embutido 2 de chopper 2 de pechuga de pavo 3 de jamón cocido que este le puede comer leire y lo comen así las dos y y está bien bueno pasa que es caro que es caro una de chorizo una de bacon una de salchichón ibérico a ver si le gusta paola este jamón este jamón le puede comer leire a ver si es verdad que viene poco con sal jamón durado y aquí hay 2 de chorizo y una de lomo una de caña de lomo que algún paquete salen buenísimos y otros salen salados y yo no se lo voy a dar a las niñas así que vamos a probar a ver ese de mortadela clásica 2 y de mortadela con aceitunas he cogido 3 paquetes esto también lo puede comer leire mini botellas de coca cola sin azúcar y sin cafeína para leire que se la toma los domingos y pues sabe que los domingos es día festivo y se puede tomar un refresco lo compro así pequeño porque si la compro una lata más grande no hay manera de quitársela entonces pues así tiene la cantidad que yo quiero que se beba un poco y si no se entera pues la pego yo un sorbo pero difícil es difícil así que los domingos sabe ella que es domingo de coca cola pero claro si se porta bien si se porta mal no aunque sea el domingo o sea que tiene las mismas normas que va a tener paola y bueno que a paola también se las estamos ya poniendo que aquí hay que explicarlo y lo tienen que entender que cueste más bueno pero hay que intentarlo que algún día pues lo van adquiriendo que además ya sabéis que los niños de tonto tienen poco así que lo único que claro que el leire se aprovecha y parece que no y luego más lista que la tía como nos engaña aquí señorita unos yogures que vienen aquí de de varios sabores porque si les cogía solo los de fresa me salían más caros pero bueno son los primeros que quieren ellos flan he cogido de marca blanca porque los de marca es que eran carísimos gelatinas para leirecita estas de reina estaban más caras que en el gadis pero es que no no puedo estar aquí un poco de aquí hay otro poquillo natillas he cogido estas de reina a ver qué tal si le gusta la paola con galleta una mermelada clásica de fresa por si quiere leire una tostada tomate frito para nosotros del corte inglés sí que había de Orlando pero es que estaba súper caro eso sí que ya es que era casi un euro más caro que en otros sitios y que le cogeré en otro café pequeño solubre para mí para los cafés unas subleas para hacer las empanadillas burguitos que le gustan a paola una de ensalada ya hechas porque ando a la carrera y así si no llego para hacer la comida pues por lo menos que haya algo para ir tirando que luego fríes un huevo y soluciona para nosotros atún claro en girasos y latas los regalices de leirecita y para nosotros y estos rellenos bueno dos de cogollos que he cogido dos paquetes una malla de cebolla pan de molde de corte inglés para nosotros pan de molde para leirecita y para paola también pan de hamburguesas y he cogido pan de leche con bolpitas de chocolate que ya me he comido yo uno a ver no podía aguantar bueno pues toda esta compra 66 con 66 ya lo he dicho antes yo creo que bien dentro de lo que hay que ahora está todo súper súper caro y hay que mirar mucho pero yo creo que no está mal no está mal la compra así que me voy a poner a colocarlo me voy a cambiar y a la carrera aquí y hacer todo así que hasta aquí el vídeo de hoy porque si no me pongo a hacer como siempre y no hago no me despido y no puede ser así que os voy a animar a que os suscribáis al canal que es gratis a ver si así vamos creciendo un poco ya sabéis que este es un canal que he abierto para dar visibilidad a la enfermedad del aire pero no quiero que sea un canal en el que sea solo el tema del aire o sea esporádicamente iré informando por el tema médico que hace mucho que no os cuento pero como estoy esperando los resultados de alergia me voy a esperar y ya os cuento todo un poquito y así es un vídeo todo de ello y si os ha gustado el vídeo me dais la manita para arriba y compartid con vuestros amigos que así es de la única manera que podemos ir creciendo decirles que se suscriban explicarles un poquito que hay mucha gente que no sabe y activad la campanita que si no nos notifica YouTube cuando subo los vídeos ya cuando me normalizo un poco digo mira voy a subir vídeos tal y tal y así estáis un poco más más pendientes y nada más me voy a poner a hacer las cosas que si no no hago nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!